Málaga Costa del Sol Decir que Málaga Costa del Sol es única no es una exageración. Original, auténtica, verdadera y diferente. Así son sus gentes, sus montes, sus valles, sus costas, su patrimonio cultural y su gastronomía. Soy Samuel Perea. No hace falta decir dónde estoy. Estoy en la bellísima y romántica ciudad de Ronda y he venido para hacer Cocina en Origen. Hoy me dirijo a Ronda buscando el origen de una receta cargada de tradición y sabor rondeño. El famoso guiso de rabo de toro. Ya sabéis que me gusta preparar las recetas con productos de cercanía. A escasos dos kilómetros y medio de Ronda se encuentra la Organic. Un cortijo del siglo XIX restaurado por Stefano Rodotti que se ha convertido en un verdadero santuario consagrado al oleoturismo. He quedado con Nelly Samper porque quiero conseguir aceite de oliva virgen extra ecológico para mi receta. Oye Nelly, cuando una persona compra una botella de aceite, la orgánica, por ejemplo en Japón, y la abre, la huele y prueba el aceite, ¿qué queréis que sienta? Queremos que desconecte del exterior y que conecte con los recuerdos sensoriales, que conecte con nuestra tierra, con nosotros. Con el oro líquido que me ha dado Nelly guardado en mi cesta, me voy a descubrir una de las ciudades más bellas de España y del mundo. A veces pienso que hay espectaculares espacios naturales que han soñado con ser ciudades. Y ciudades que hubieran preferido seguir siendo simplemente un paisaje. El Tajo es una garganta excavada por el río Guadalevín que forma un hermosísimo paisaje que siempre quiso ser Ronda. En Ronda las casas se asoman al abismo del Tajo, significando que el riesgo merece la pena cuando se crea un conjunto enormemente bello. En Ronda puedes vivir una historia distinta cada día. Suspendida en el susurro del tiempo, puede llegarte de mil formas, como el silencio o la música a la espera de ser escuchada. En Ronda puedes pasear y sentir la íntima emoción de estar rodeado de arte. Tanto arte que sin darnos cuenta el espacio pasa a ocupar el lugar protagonista, dejando quietos, congelados a los paseantes. En Ronda he conocido a Antonio González Muñoz, el cuqui, artista, incansable, viajero, bohemio, guitarrista y pintor. Él ha dado siempre rienda suelta a su sentido de la libertad. Ha hecho sonar su guitarra por medio mundo. Lleva siempre Ronda en el corazón. Ronda es lo principal que tiene que ver. Tanto así, que en Rusia vi yo a un japonés y le dije, ¿dónde vas? Dice, voy al norte de España. Digo, pues ves Arzú. Y vino Arzú, a la semana estaba aquí. Y escribió un libro de esto. Mira si le gustó Ronda. Ronda es una maravilla por donde quiera que se coja. Este es el origen de nuestra receta. Bueno, exactamente este no, pero tiene mucho que ver. Una de las actividades económicas más importantes de la serranía de Ronda es la producción de vinos. Miguel y yo hemos elegido un lugar excepcional para cocinar, la Bodega de Calzos Viejos. Esta bodega, rodeada de viñedos, está ubicada en las faldas del Tajo, en un antiguo convento fundado por la Orden Trinitaria en 1505. Paco Retamero y Flavio Salesi son sus propietarios. Hoy voy a cocinar con el creador de Rustic Experience Andalucía, Miguel Herrera. Un joven chef nacido en Algodonales, muy querido en la comarca de la serranía de Ronda. Él ha conseguido transformar su amor por la cocina con raíces en una experiencia gastronómica única. Estoy aquí en la Bodega de Calzos Viejos, un antiguo monasterio. Vamos a cocinar con Miguel Herrera. Miguel Herrera es el gerente de Rustic Experience Andalucía. Miguel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un rabo de toro al estilo rondeño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en una olla ferroviaria. Pues vamos para allá. Vámonos. Miguel ha marinado el día anterior el rabo de toro. Ha puesto en una olla el rabo de toro cortado en trozos. Le añade romero, hierbabuena, tomillo, laurel, cominos molidos, curry, un poco de sal, pimienta negra y pimentón dulce. Luego lo cubre con un buen vino tinto de la bodega de escalzos viejos y lo deja marinar toda la noche. Para hacer la receta vamos a utilizar una olla ferroviaria portátil. Este aparato está compuesto de un recipiente metálico donde se hace la combustión, junto con un puchero encajado en el recipiente donde se hace la comida. Encendemos el fuego y mientras se van formando las brasas, Miguel prepara los ingredientes. Corta los ajos, el pimiento verde y el rojo, pela las patatas, pica las cebollas moradas, los tomates y las zanahorias. Con el fuego a punto ponemos en la olla un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra de la Organic. Introducimos los trozos de rabo de toro ya marinados y los sellamos. A continuación añadimos el ajo, los pimientos verde y rojo, la cebolla morada, la zanahoria y el tomate. Sofreímos todo removiendo de vez en cuando, cascamos las patatas y le damos una vuelta. Es el momento de añadir el líquido del marinado. Dejamos cocinar a fuego suave durante una hora aproximadamente, hasta que la carne esté tierna. Mientras se hace la comida aprovecho para hablar con mi amigo Paco Retamero. Ciudad turística, ciudad monumental, ciudad gastronómica y qué mejor que unos buenos vinos para compartir esa visita. Samuel, guiso de rabo de toro a la rondeña en olla ferroviaria, lo prometido al deuda. Perfecto, gracias Miguel, eres un crack. La onda en otoño tiene un atardecer que es única. La vida, la pasión por lo que haces, te da derecho a decir, a contar, a recordar. Esta rica y bella tierra en todos los sentidos me ha hecho recordar que lo mejor de nuestros sueños es el camino que nos obliga a hacer, la obsesión por conseguirlos. Hoy mi sueño cumplido ha sido vivir Ronda, esta ciudad romántica, bellísima y apacible. Sin embargo, el camino lo ha ido marcando surgentes. Vivir la experiencia con Miguel, con Paco, con Nacho, con Antonio el Cuqui o con Nelly y Belén. Es el mejor ticket de visita para entrar, encontrarse y sentir esa emoción en Ronda. Decir que Ronda es única no es una exageración. Hasta pronto amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina